El último estudio de la revista Vanguardia reveló que los profesionales de los medios de comunicación tienen un puesto ganado de entre de los más infieles. Y para muestra de un botón, el periodista de Televisión Nacional Claudio Fariñas contó que su actual esposa y compañera de trabajo, Carla Zunino, fue su amante por muchos años. Incluso desclasificó que la comunicadora fue juzgada por muchas personas por esta situación. Pero ella decidió juzgársela y seguir adelante con el pololeo. Y hoy están casados y felices con su hijo Facundo. El paso es a seguir porque de repente si uno tiene un amante es porque no tiene una buena relación con su pareja. Y al momento de terminar tienes que estar con la pareja que te acompañó en esa etapa. Pero la historia de amor de estos periodistas parece que suele repetirse dentro del medio. El comediante y locutor Patricio Torres y su actual señora Titi García Guidobro vivieron una historia similar. Que uno tiene que tener cuidado en la vida de no herir a los demás, no herirse a uno mismo y no herir a los demás. Ser delicado en eso y por otro lado ser también consecuente con tus sentimientos. A finales del 2003 el embarazo de la modelo Titi García Guidobro ocupaba portadas de diarios y era noticia obligada en la prensa rosa. Y es que el padre del hijo de la platinada era nada más ni nada menos que Pato Torres. Todo un escándalo si recordamos que el comediante estaba casado. Poniendo el amor por delante pero el amor en su acepción más amplia. También el amor por el que es tu pareja, por tu ex pareja, por tus hijos, por tus relaciones en general. Entonces me parece que la delicadeza y el respeto es lo más importante. La historia se habría dado en los pasillos del conglomerado iberoamericana Radio Chile. Donde ella trabajaba en Radio Budahuel y él en La Corazón. Cupido los habría flechado de forma inmediata. Y como fruto de ese amor nacieron Matías y María Fernanda. Hoy la pareja lleva un poco más de tres años de casados. Pero ¿será tan fácil sobrellevar una relación de infidelidad? ¿Cuáles son los riesgos de ser amantes a parejas? Hay gente que tiene la capacidad de perdonar. Una persona como amante se tiene que quedar como amante. Pero no quizás como la original, como la verdadera, como la número uno. Porque si no, como siempre ahí, oye, pero me estará siendo fiel o no. Habrá hecho lo mismo que yo hice quizás en algún minuto. Entonces mejor desligarse. Si parto así, está todo mal porque la confianza nunca la voy a depositar en esa persona. Y como esta, hay otras parejas que luchan por defender lo indefendible ante la infidelidad. El caso de la transandina Carolina Ardoain y el actor Benjamín Vicuña es para recordar. Y es que el amor prohibido habría llegado a los corazones de los tórtolos. Mientras que la modelo seguía casada con el argentino Martín Barrantes. Quien en el juicio de su divorcio acusó a Pampita de haberse involucrado con el chileno. Mientras que seguía siendo su mujer. Pero el engaño habría sido doble. Pues por su parte, el actor con cara de niño bueno también habría conocido a la transandina. Mientras estaba con Paz Bascuñal. Se entiende que de repente hay atracciones que son incontrolables. Y que lamentablemente se dan de esa manera. Y entonces ser amante a veces es por amor. Cupido habría flechado a la pareja a mediados del 2005. Mientras trabajaban juntos en Argentina. Y como nadie está libre de enamorarse de una persona ya comprometida. Tonka Tomisit cayó a los encantos de Paribet. Y es que al parecer el futuro marido de la animadora. Habría estado en una relación con la modelo rusa Inésa Sorokina. Cuando comenzó el coqueteo entre Tomisit y el místico Paribet a mediados del 2004. Yo creo que el único riesgo es enamorarte. Que resulta fantástico. Pero creo que no. A ver yo creo que las fidelidades e infidelidades son súper conscientes. Entonces yo nunca las condenaría. Actualmente el romance se ve fortalecido ante la declaración de la animadora de querer casarse este año. Y como la memoria es frágil. Le recuerdo que en el 96. Yvette Vergara se casó con el empresario Sergio Cossack. Con quien tuvo supuestamente un hijo. Pero luego de varios exámenes de ADN se descubrió que el verdadero padre es Fernando Solavarrieta. Es decir, la comunicadora le fue infiel a su ex pareja con el que ahora es el hombre de su vida. Ya ve, en temas del corazón no hay pero que valga. Y estos tortolitos que comenzaron siendo amantes son un claro ejemplo de los caprichos de Cupido.